Bienvenidos amigos a Rodmigay, tu canal de juegos. En esta ocasión, bueno aquí he abierto el programa Luckypatcher. Este programa con este he podido hackear muchos juegos de los que ustedes pueden ver en la lista, como Dream Liga Soccer, Public Transporte, Big City Light, Simulator, que es uno de los juegos que pronto subiré más videos sobre. Pero hoy quiero intentar hackear Pokémon GO y a ver que resulta de este hackeo. Así que vamos, para hackearlo simplemente damos clic en Pokémon GO, ponemos abrir menú de parches, crear APK modificada y vamos a APK reconstruida para emulación, in-act y LBL. ¿Qué sería la tercera opción? Luego vemos que tenga los dos vistos y bueno, listo, reconstruir aplicación. Aquí sí nos va a tocar esperar varios minutos. Varios minutos nos tocará esperar hasta que se reconstruya la aplicación. Así que vamos a esperar, no pauso el video, para que vean todo lo que sucede mientras está trabajando la aplicación Luckypatcher. Así que, señores y señoras, vamos a ver, aún nunca lo he hecho, hackear Pokémon GO y no sé cómo resulte, ya que trabaja directamente con el GPS, pero, sin embargo, vamos a ver qué resulta de esto. Y, sea cual sea el resultado, sea un totalmente fallido resultado, un victorioso resultado, estará ahora ustedes viéndolo en mi canal, solo por aquí, en este canal, Wrong Game Juegos Rome. Sí, señor, directamente desde Ecuador les transmitimos. Y bueno, como pueden ver en mi pantalla, al igual que en su celular, si es que están siguiendo los pasos, está todavía trabajando y demora algunos minutos, uno o dos minutos. En algunas aplicaciones que la reconstrucción es más exhaustiva y más grande la aplicación, demora un poco más. Ah, algo que me olvidaba de decirles es que ustedes no pueden salir de la aplicación Luckypatcher mientras están trabajando, ya que perderían el progreso de la reconstrucción de la aplicación. Por cierto, para cada hackeo, este programa Luckypatcher no requiere internet para poder reconstruir la aplicación. Pero, sin embargo, en muchas aplicaciones, luego de hackearlas, se necesita descargar contenido adicional, un contenido extra, y allí sí necesitan el internet. Es decir, que para hackear lo más seguro es que tengan el internet a la mano, pero algunas aplicaciones no lo requieren. Muy bien, regresamos, y podemos ver que el resultado del parche, el patrón 1 y el número 2 correcto, el 3 y el 4 fallaron. Pero, con que solamente estos dos patrones de parche, el número 1 y el 2 se instalen correctamente, podemos decir a ciencia cierta que el parche estuvo correcto y que podemos nosotros hacer. Luego aplastamos aquí en ir al archivo, vamos al archivo, damos clic en el archivo, desintalar e instalar. Es importante desintalar la aplicación antigua con la aplicación que reinstalaremos ya reconstruida. Así que instalación bloqueada, si le sale esto, vayanse a ajustes, aplasten ajustes, y le dan clic en fuentes desconocidas, aceptar. No es ningún virus, así que no se asusten, le ponen siguiente e instalar. Esperan a que se instale ahora sí el Pokémon GO, hackeado, esperamos que se instale. Y también nos tocará esperar si toca descargar contenido extra adicional, como ya les mencioné. Muy bien, lo siguiente que veréis será esto, lo que ahora se ve en pantalla, aplicación instalada. Y bueno, le dan solamente a abrir. Ahora sí vamos a abrir la aplicación y a verificar los resultados. Bueno, el intro sucede completamente igual y algo que les quiero decir es que nuestro hackeo funciona más bien en lo que es la tienda. Yo añadí mi cuenta y bueno, no se olviden de poner un comentario el día de mi cumpleaños felicitándome, si así lo desean. O diciéndome cualquier pavada que quieran escribir. Lo cierto es que todo será bien recibido aquí en un Rome Game. Y por cierto, suscríbete también a mi otro canal, Rome Studios. Muy bien, explotó. Hemos ganado y este ha sido el juego de hoy. 9 contra 1 en intruso, capítulo 1. Esto es Rome Game. Hasta la próxima. Para más videos del canal, puedes ver aquí las opciones para suscribirte a este canal o a mi otro canal que subo videos todas las semanas. Bueno, tengo algún tiempo que no subo, pero ya estoy preparando un buen material. Así que suscríbete, dale like y comparte por favor. Esto ha sido la transmisión de Rome, tu canal.